La cosa para decir para que ella diga, ¿qué coño se da cuenta? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se lo comes todo? Perfecto. Dale, dale esas miradas. Vale. ¿Vamos allá? Que los bancos no sueltan dinero, ¿qué coño? ¡Corta! ¡Para el sector! ¡De ahí a este mes! ¿Y pudo? Ahí estamos. Es eso. No, no, no. Es que cada miércoles marcas la primera. Luego ella sigue hablando. Pero ella no se ha enterado y luego vuelves a marcar. Lo ha pasado muy mal. Perdió a su familia en la papelera de la avenida. La gente ahí se entera de que sube a este chaval. Lo ha pasado muy mal. Acción. ¿Tú crees que, o sea, qué haces? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes que venir aquí? ¿Cuántos? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Y entonces ya el beso aquí, no sé qué, porque ya me he ido. O sea, ya ahí me he ido. Es decir, que si os quedáis aquí hablando no pasa nada. Aguanta por ahí que no os consegues. ¿Estamos listos? ¡Acción! ¡Motor! ¡Estamos grabando! ¡No está!